El buque ARC Guillermo Londoño Vargas llegó hasta los departamentos de Antioquia y Chocó para ofrecer servicios de salud, ayudas humanitarias y vacunación. Navegando al corazón de la trato en su segunda versión, logró beneficiar a más de 6.000 habitantes de esta importante región del país. La última parada del ARC Guillermo Londoño Vargas fue en la región norte del departamento del Chocó y así se daba por terminada la travesía que durante ocho días recorrió varios municipios del Pacífico colombiano, navegando 612 millas náuticas. Donde de manera articulada, con las gobernaciones, administraciones municipales, fundaciones y empresas privadas, brindamos servicios médicos, peluquería, alimentación, recreación y entrega de donaciones. Acercando de esta manera la oferta estatal y dando cobertura a necesidades básicas a estas comunidades de difícil acceso. Fueron más de 6.000 personas beneficiadas en los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó y Río Sucio, donde además de los servicios prestados, los infantes de Marina del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 16 y los soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, fueron los encargados de la parte alegre y divertida de la jornada. Estamos muy agradecidos con este tipo de eventos que está haciendo la Armada Nacional y el Ejército Nacional aquí en nuestro municipio. Como podemos ver, los niños se divirtieron mucho, tuvieron jornadas de salud, jornadas de aseo, de vacunación y es muy bueno que este tipo de jornadas se vengan haciendo más frecuentemente aquí en nuestro municipio. Una importante presencia de las fuerzas militares para brindar una mejor calidad de vida para las comunidades de estas zonas alejadas y de difícil acceso. Por eso se hace tan importante la puesta en marcha de las capacidades de la Armada de Colombia con su Fuerza Naval del Caribe, para atravesar el río Atrato y así llegar a estos sectores. Estamos agradeciendo a la Armada Nacional por haber traído esta jornada a nuestro municipio y que sigan trayendo muchas más, ya que en nuestro municipio no contamos con muchas de las cosas que ellos traen. Los habitantes de esta parte del Pacífico recibieron 1.876 ayudas humanitarias, 13.400 kilogramos de bienestarina, 932 servicios médicos y 365 vacunas contra el COVID-19.